Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Dios es luz, en Él no hay ninguna tinieblas, y Él a través de la palabra nos ha iluminado, y luz es la palabra, lámpara es la palabra, y Dios va a usar la palabra en este día para iluminar el camino de tu vida. Eres bienvenido, eres bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Bien, mis amados, vamos a leer en el texto que me proyecten allí a Efesios capítulo 2, versículo 3. Dice así, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Tenemos semanas, amados, predicando acerca de la voluntad. Y el Señor se ha detenido porque sabe la importancia que tiene para nosotros en el aspecto del Señorío de Cristo. Cristo es nuestro Señor. Y es muy importante que Él gobierne nuestras vidas. Nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas a reino de la luz. Hemos pasado de muerte a vida. Antes vivíamos ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que había en nosotros. Como dice ahí el texto, en el tiempo pasado, la carne gobernaba nuestras vidas. El mundo nos apelaba. El diablo que logró vencer a nuestros padres, a Dan y Eva, plantó en nosotros una naturaleza pervertida que permanece todavía en nosotros y va a permanecer hasta el día que venga el Señor Jesucristo. Pero la buena noticia es que nosotros hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y eso quiere decir que ya no reina el pecado en nuestro cuerpo mortal, sino que Jesucristo es el Señor de nosotros. Si vivimos en el Espíritu Santo, si vivimos en la naturaleza nueva que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, entonces el mal no prevalecerá. La carne no se va a enseñorear de nosotros. Y ese es el plan de Dios con nuestras vidas. Ustedes saben que para que Cristo reine en nosotros es necesario que nosotros sometamos nuestras vidas al Señor, sometamos nuestros corazones al Señor. Y hemos estudiado en los temas anteriores que cuando definimos lo que es, lo que significa la palabra corazón en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, hablamos que hay varias connotaciones, definiciones de la palabra corazón, pero que una de esas definiciones o palabras que definen el corazón es la voluntad. La voluntad está muy, muy ligada a lo que es el corazón. El corazón, entiéndase que es todo el interior del ser humano. Así lo describe la Biblia. Todo el ser de una persona es el corazón, básicamente. Y la voluntad es, diríamos, el trono del corazón. La voluntad es la llave del corazón. La voluntad es la que decide. Nosotros somos seres libres. Tenemos un libre albedrío que el Señor nos dio en la vida natural y lo tenemos. Siempre cuando hablo de libre albedrío, aclaro, porque la iglesia a través de los siglos se ha dividido en este asunto de libre albedrío. Y yo no quiero entrar en controversia, pero cuando se relaciona con la salvación, no hay libre albedrío. En este sentido, cuando el Señor llegó a nuestras vidas, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no puede decidir. Usted no puede ir a un cementerio, hay un muerto que decida. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que hay que nacer de nuevo. Cuando usted nace de nuevo, usted está resucitando a la vida de Dios. Usted está naciendo a la vida, a la vida del Señor. Entonces, lo primero que Dios hace es darnos la vida nueva. Es lo mismo nacer de nuevo como que el Señor nos resucita. El Señor va al cementerio donde estamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor nos llama. Por eso dice que a los que conoció a estos también llamó y nos llama. Estábamos muertos, pero Él nos llama. Y podemos oír su voz porque ya hemos nacido. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver ni puede entrar al reino de Dios. Antes de usted nacer, usted no comía, usted no caminaba, usted no leía, usted no estudiaba, usted no se casaba porque usted no había nacido. Pero después que usted entró en este mundo, que de hecho se llama, la mujer dio a luz. El niño llegó a la luz de este mundo. Así pasa espiritualmente. Usted entra a la luz del reino de Dios. Eso no son palabras, no son semánticas, no son metáforas bíblicas. El hombre nuevo es Cristo formado en nosotros. La Biblia dice que el hombre nuevo tiene la naturaleza de Dios. La Biblia dice que el hombre nuevo tiene la imagen de Cristo. La Biblia dice que el hombre nuevo no peca ni puede pecar porque es nacido de Dios. Se está hablando del hombre nuevo. La Biblia dice, según Juan, que el que ha nacido de nuevo vence al mundo. El que ha nacido de nuevo le cree al Señor, cree que Jesucristo vino en carne. El que ha nacido de nuevo ama, dice Juan. Así, puede tener el fruto del Espíritu porque ha recibido la vida de Dios. Y eso es muy importante que lo repita, lo repita, no solamente en estos mensajes, sino siempre. El que no entiende el nuevo nacimiento, no entiende el Evangelio. Va a estar, va a estar perdido en la interpretación. Y por eso es muy importante que entendamos esto. Nosotros antes teníamos una sola naturaleza. La naturaleza adánica, que la Biblia dice, la Biblia dice que está enferma. Dice que está viciada desde la cabeza hasta los pies. Somos una podrida llaga. La Biblia dice que no hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. Todos hicieron inútiles. Pablo dice que el hombre viejo ni quiere ni puede agradar a Dios. Ni quiere ni puede agradar a Dios. O sea, no tiene deseo de agradar a Dios. Ni tiene el poder para agradar a Dios. Por eso es imposible que usted llegue a agradar a Dios tratando de reformar el viejo hombre. Jamás. Primeramente porque es imposible que usted lo reforme. El viejo hombre ya está viciado. Ya está desechado por Dios. Estoy hablando de la naturaleza adánica. Eso está fuera. Dios no cuenta con esa naturaleza. Porque esa naturaleza, por causa del pecado, fue malograda. Fue separada de Dios. Fue separada de Dios. Y Jesús se creó en Nazaret. Y fue tentado en todo, pero sin pecado. Cristo retuvo la perfección y la santidad. Porque Cristo es el primer hombre de la nueva creación. Y es bueno que yo lo repita. Si usted quiere entender el hombre nuevo, solamente tiene que entender la manera como Cristo nació. Recuerdan ustedes como el ángel de Jehová apareció a María y le dijo, Dios te salve y llena eres de gracia. Y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. María se asombra por esa forma de ese saludo. Entonces el ángel le dice, yo he venido desde el cielo. Yo soy Gabriel. Yo vengo a ti. Porque Dios te ha elegido. Estoy diciendo mis palabras. Tú tendrás un hijo. Y será llamado a su nombre Jesús. Y Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y María le dice, pero ¿cómo será esto? Yo no conozco varón. Entonces el ángel le dice, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá. Y te hará sombra en tu vientre. Y lo que nacerá de ti será el Santo de Dios. Así como Cristo nació en la vida natural, en la encarnación, en el vientre de María. Así nacen todos los nacidos de Dios. En otras palabras. Es una ilustración perfecta. ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 8 dice que a los que conoció, Cristo también los llamó para que tengan la imagen del Hijo. Para que Cristo sea el todo en esa nueva creación. Cristo es el primogénito de la nueva creación. Y Él nació por el Espíritu. Creció en el Espíritu. Fue bautizado en Jordán por el Espíritu. Fue dinamitado. Hizo milagros y maravillas. Porque fue aprobado por Dios en el Espíritu. Hebreos dice que se entregó en la cruz por el Espíritu. Y dice en Romanos capítulo 1 que fue declarado Hijo de Dios con potencia. También por la resurrección por el Espíritu. Y Jesús es el hombre que todo lo hizo en el Espíritu Santo. Porque era el hombre espiritual. Cristo representa el hombre espiritual en nosotros. Es Cristo formado en nosotros. Ese es el hombre nuevo, la nueva creación. Cómo nació Cristo en la encarnación natural, en el vientre de María. Es una representación de cómo nacen los hombres en el Espíritu. Lo voy a ilustrar. María era una mujer santa. Pero María era pecadora. Porque era una hija de Adán. Y todo hijo de Adán es pecador. María nació en pecado porque sus padres eran pecadores. Sus abuelos eran pecadores y ella nació pecadora. Aunque era una mujer correcta, una mujer de Dios. Pero era una pecadora. Eso quiere decir que para Dios formar un hombre perfecto en el vientre de María. Tuvo que hacerle sombra. Oiga lo que dijo. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te hará sombra. Yo entiendo por sombra que el Señor tomó la placenta en el vientre de María. Y la aisló para que Jesús no herede nada inmoral o nada pecaminoso de María. Quizás heredó en el aspecto físico de María. Pero no en el aspecto moral de María. ¿Me entiendes? O sea, Jesús no tenía tendencia al pecado. No había pecado en Jesús ni tendía tendencia a. Cuando la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, eso es relativo. Jesús no fue tentado en sexo, ni en robo, ni en mentira, ni en calumnia. Ni en nada de esas ataduras humanas. Porque Jesús era el segundo Adán. Y tenía que nacer igual que Adán. Perfecto. Amén. Yo quiero que ustedes sepan que Adán tampoco tenía inclinación al pecado. Y ustedes dicen, ¿por qué pecó? Bueno, porque Adán lo engañaron. Una cosa es un pecado, dice Santiago, que nosotros somos tentados. De acuerdo a nuestras concupiscencias, o sea, nuestros malos deseos. Jesús no tenía malos deseos. Así que no fue tentado en concupiscencias. Adán no tenía malos deseos. Así que no fue tentado en concupiscencias. El diablo engañó a Eva diciéndole, si tú comes, tú serás como Dios. Y engañó su mente. Y le hizo ver que si ella comía, le apeló a eso, tú vas a ser como Dios. Y le engañó con palabras. Pero no, ese árbol nunca hubiera sido una tentación para nuestros padres. Usted puede decir, pero si todo era perfecto, ¿para qué Dios le pone una tentación? No, ese árbol no era una tentación. Porque ellos no tenían tendencia al pecado. Ellos pecaron con ese árbol porque vino alguien y le dijo, y le dio una mala información. Ellos lo creyeron y fueron engañados. Así también tentó el diablo a Jesús en el desierto. No le presentó una mujer desnuda, no le presentó lascivia ni nada humano. Vino con sabiduría porque igual que Adán, quiso engañarlo. Diciéndole, tú tienes hambre y hace 40 días que tú no comes y tú eres el hijo de Dios. Así que di que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, quería que Jesús actuara independientemente de la voluntad de Dios. Porque Dios no lo llevó a un restaurante. Dice que fue llevado al espíritu para ser tentado. Porque tenía que vencer al diablo donde el diablo venció a Adán y a Eva. Entonces, la misma forma, o sea, el mismo contenido en cuanto a la tentación. Si ustedes analizan la tentación de Eva y la de Jesús, eran más o menos la misma tentación. A Eva la quería apartar de la voluntad de Dios. A Jesús lo quería apartar de la voluntad de Dios. A Eva logró que Eva le obedeciera a él y no a Dios. Aquí quiere que Jesús le obedezca a él y no a Dios. Jesús le dijo, Jesús le dijo, apártate de mí Satanás. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces Jesús le está diciendo, yo no vine aquí a hacer mi voluntad. Vine a hacer la voluntad de mi Padre. El Padre no me está mandando a convertir las piedras en pan, sino tú. Y yo obedezco al Padre, no a ti. Y de esa manera lo venció. Darle un aplauso al Señor. Amén. La otra tentación, otra vez un engaño. El diablo lo sube en el pináculo del templo. Le dice, mira, el Señor dice en su palabra que a los ángeles, Él mandará cerca de ti que te guarden. No, y le omitió la palabra caminos. Muy sabio el diablo. Le omitió la palabra caminos, que te guarden. Pero no dicen todos tus caminos. Le omitió la palabra caminos. Si tú te tiras, los ángeles te van a proteger abajo. Porque te ha escrito que hay una promesa que Dios te auxilia abajo. Esa es una manera de engañarlo para que se aparte de la palabra de Dios. No tiene que ver con sexo, no tiene que ver con mentira, con las cosas que nosotros somos tentados. Porque Jesús es el santo de los santos. Y Él no tenía esa tendencia nuestra. Por eso el diablo no usa esa tontería. Si el diablo viene con mujeres desnudas a Jesús, Jesús le ríe la cara. Porque Jesús no tenía tendencia a eso. Aunque era un hombre, Jesús era perfecto como Adán en el Edén. Entiéndalo. Por eso las tentaciones eran desobedecer a Dios, no someterse a Dios, apartarse de la palabra de Dios, usar su autoridad para su beneficio. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en paz. Jesús le responde con la misma palabra. Ahora, este escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y le citó la palabra. ¿Qué le quiso Jesús decir con eso? Le quiso decir, Jesús entendió que tentar a Dios es tratar de obligarlo a actuar cuando Él no ha decidido actuar. ¿Qué es tentar a Dios? Tentar a Dios, tratar de obligarlo, presionarlo para que Él actúe cuando Él no decidió actuar. Por ejemplo, Israel en el desierto. ¿Por qué? Porque Dios decidió darle maná. Y ellos pidieron carne. Insistieron tanto que Dios se molestó y dijo, está bien, está bien, voy a hacer, voy a cumplir el deseo de ustedes. Yo voy a estudiar eso después. Yo voy a satisfacerlos a ustedes. Entonces, presionaron a Dios a que cambiara el propósito de maná a carne. ¿Y qué pasó? Comieron carne y se hastiaron y la vomitaron. Y eso ofendió a Dios. Porque prevaleció el deseo de ellos y no la voluntad de Dios. Correcto. Muy bien. Entonces, Jesús tenía que vencer al diablo donde el diablo venció a nuestros padres. Las tentaciones eran iguales. El diablo le apeló a Eva a la grandeza. Si tú comes, tú serás como Dios. El diablo toma a Jesús y le muestra todos los reinos de la tierra y su gloria. Y le dice, todo esto te daré. Porque a mí se me ha dado. Porque yo soy el príncipe de este mundo. Porque yo vencí al primer hombre. Y al vencerlo, todo aquel que obedece es esclavo de aquel que lo vence. Así que yo lo vencí. Soy el príncipe de este mundo. Y todos los reinos de la tierra me fueron dados. Así que yo te los doy. Si tú postrado me adorares, está apelando al espíritu de grandeza. Pero Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Porque te he escrito, al Señor tu Dios solo adorarás. Y a Él solo servirás. Y solamente Él será el objeto de tu adoración. Entonces, noten la naturaleza de las tentaciones de Jesús. No eran tendencias pecaminosas. Eran cosas muy elevadas. Es obedecer. El diablo quería engañarlo. Hacer que actuara independientemente de la voluntad de Dios. Que le obedeciera a Él como Eva que le obedeció a Él y no a Dios. Amados, ¿me estoy comunicando, amados? Eso yo lo he repetido en la clase bíblica bautismal. Y tú quizás lo has escuchado antes. Pero la repetición es la madre de la enseñanza. Si tú no lo captas ahora, lo vas a entender después. Pero en algún momento Dios te tiene que iluminar. Porque, amados, hay muchos errores doctrinales. Porque se ignoran las escrituras. La Biblia no solamente es letras, es espíritu. Hay que entender las letras, que eso es logos. Y hay que entender el espíritu de la palabra también. Si Jesús hubiera sido igual que nosotros, ya no puede ser el segundo Adán. Porque nació con tendencia. Adán no nació con tendencia. Me comunico. Eso es muy importante. Y porque estoy diciendo esto porque... Acuérdense que estamos hablando de la voluntad. Y la voluntad tiene mucho que ver con el hombre nuevo. Porque usted jamás, usted le va a dar a Dios su voluntad. Si usted está... Si usted está atado. Primeramente, si usted no ha nacido de nuevo. Y segundo, puede ser que haya nacido de nuevo porque usted no está andando en el espíritu. Hay personas que han nacido de nuevo porque andan en la carne. Los corintios. Pablo les dijo, yo no puedo llamarles a ustedes espirituales. Son niños en Cristo. Entre ustedes hay pecados que ni se nombran entre los gentiles. Ustedes comen cosas sacrificadas a los ídolos. Y ustedes en la cena del Señor tienen un desorden. Y en los dones espirituales ni se diga. Ustedes son bien carnales. Pero él comienza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos de Dios que están en Corinto. Llamas a santos. Y después le dice todo lo que le dice. Eran santos y eran pecadores. Eran santos porque habían nacido de nuevo. Y Cristo los santificó para él y su reino. Pero eran pecadores porque en este caso andaban en la carne. Y estaban practicando el pecado. De acuerdo. Romanos 7.15. Me lo proyectan y seguimos. Estamos hablando, amados, en el texto que leímos, hablamos de cómo nosotros, cuando andábamos antes, Pablo habla del pasado, pero puede ser en el presente, entregábamos nuestra voluntad a los deseos de la carne y de los pensamientos. Es el texto que estamos leyendo de Efesios, capítulo 2, versículo 3. Ahora, yo estoy hablando que es imposible usted someter la voluntad a Dios si usted no anda en el espíritu. Imposible. Se convierte en una ilusión, en un sueño, en una fantasía. Es una resolución religiosa. Pero nunca usted lo va a lograr. Miren lo que dice Pablo. Porque lo que hago, Pablo está hablando, Pablo era un hombre de Dios. Hay quienes quieren idealizar tanto a Pablo que estaba diciendo que Pablo está hablando de su vida pasada. Si ustedes se dan cuenta ahí, Pablo no está hablando del pasado. Está hablando del presente. Y él dice, porque lo que yo hago, no dice lo que hice, lo que yo hago ahora, right now, en el presente, yo no lo entiendo. Pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo está hablando de la lucha que había internamente en él por la naturaleza vieja que había en él. Que muchas veces él quería hacer la voluntad de Dios, pero se le oponía el hombre viejo. Y miren lo que sigue diciendo para que vean que yo no estoy mintiendo. Dice el versículo que sigue. Y si lo que no quiero, lo que no quiero hacer, esto hago, apruebo que la ley es buena, el malo soy yo. Está hablando de su naturaleza vieja. Porque Pablo es un hombre nacido de nuevo, pero está hablando de la batalla que hay en nuestro interior. Perdonen, es lo mismo que dice, que hemos leído en Gálatas capítulo 5 y 16 en adelante. Dice que la carne está contra el espíritu, el espíritu contra la carne. Y esas dos cosas se oponen la una a la otra, para que usted no haga lo que usted quiere. Si vivimos en el espíritu, podemos agradar a Dios. Miren lo que sigue, dice Pablo. El versículo que sigue. De manera, como razonando o aplicando, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En otras palabras, cuando usted peca es porque usted cedió al pecado. Cuando Juan dice que el hombre nuevo no peca, ni puede pecar porque es nacido de Dios. Lo puede representar a usted, si usted está andando en el espíritu. Pero Juan está hablando de la naturaleza nueva que hay en ti y en mí. Esa naturaleza no practica el pecado, porque no tiene tendencia al pecado. Y eso es lo que dice Juan. Y dice Juan dos cosas por las cuales no peca. Primeramente, porque es nacido de Dios. Y segundo, porque el que lo engendró, el Señor, lo cuida para que el enemigo no le toque. El hombre nuevo está protegido, porque es Cristo. Entonces, ahí dice que cuando yo peco, es porque yo, yo me dedico a la carne. Cuando yo no peco, es porque yo ando en el espíritu. ¿Amén? Muy bien. Dice, seguimos. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne. Está hablando de su naturaleza caída, en mi carne. No mora el bien. En esta naturaleza no mora el bien. Y yo quiero hacer un paréntesis ahí. Si todos nosotros estudiáramos lo que la Biblia dice del hombre viejo, jamás quisiéramos cambiar al viejo. Porque el viejo no va a cambiar. El perro vuelve a su vómito. Y la puerca lavada a su sieno. El hombre viejo está viciado. No puede agradar a Dios. Entonces, la religión nos enseña a nosotros tratar. La religión nos enseña que yo nazco de nuevo cuando yo reformo el viejo hombre. Y se pasa la vida entera peleando con el hombre viejo. El hombre viejo nunca va a cambiar. Dios nunca nos dice a nosotros que reformemos, que cambiemos al hombre viejo. Porque es imposible. La Biblia dice que andemos en el Espíritu. Y el que ande en el Espíritu puede hacer la voluntad de Dios. Amén. Miren lo que dice Pablo aquí. Yo sé que en mí, yo sé que en mí, dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne. No muere el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahí está el asunto. Tengo, tengo el querer, pero no lo puedo hacer. Yo no lo puedo hacer en la carne. Jamás, jamás yo le daré mi voluntad a Dios si yo no me someto al Espíritu Santo que está en mí, en el hombre nuevo. Jamás. Miren lo que sigue diciendo Pablo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Eso es cuando uno cede al mal. Pablo está hablando de la batalla del ser humano y se está poniendo él como ejemplo. Yo creo que estamos entendiendo. Noten el énfasis entre quiero, quiero. Esa palabra es clave ahí, quiero. Yo quiero hacer el bien, pero no lo logro. Ahora miren lo que dice Pablo ahora. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Seguimos. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hago, hago esta ley que el mal está, ¿dónde? En mí. Hay una ley, es una ley espiritual. ¿Sabes lo que es una ley? Algo que no varía, no cambia. La ley de la gravedad dice que si yo lanzo esto hacia arriba, va a venir hacia abajo. Porque esa es la ley de la gravedad. Los cuerpos tienden a ir al centro de la tierra, baja. Esa es una ley. Por eso no creo en la evolución. Porque la Biblia dice, yo desde, desde que el hombre existe nunca se ha visto jamás. A un batracio, convertirse en un reptil, o un reptil en un ave. Nunca. Nunca. Todos los animales obedecen a su género, a su especie, a su naturaleza. Dios no hizo, decía alguien, el idiota para que vuele. Entonces, hay que entender que se trata de dos naturalezas. Hay una que no, que ya, ya. La tenemos, la heredamos de nuestros padres. Y esa naturaleza, ahí dice, que no quiere ni puede. Y Pablo dice, que muchas veces queriendo no lo logro. ¿Por qué? Porque el pecado está en mí. Hay una batalla dentro de nosotros. Y subraya la palabra quiero. Porque la palabra quiero habla de deseos. Habla de avaricia. Habla de ansia de tener algo. Y habla de mente para decidir. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley. Que el mal está en mí. Seguimos. Porque según el hombre interior, ahora. Ahora no, ahora cambió Pablo Betema. Y ya no está hablando del viejo hombre. Y de la ley de la carne. Ahora va a hablar de la ley del espíritu. Y dice, porque según el hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior? Cristo en ti. O sea, el hombre nuevo. La nueva criatura que hay en ti. Desde que naciste por el Espíritu Santo. Dice, porque según el hombre interior. Me deleito en la ley de Dios. El hombre nuevo se deleita en la ley de Dios. Cuando, si tú andas en el Espíritu. Aún aquellas cosas que te gustan. Aquellas cosas que te atan. Aquellas cosas que te atraen. Tú la vas a vencer. Si tú andas en la ley del hombre interior por el Espíritu. Te da el aplauso al Señor. Amén. Amén. Si usted tiene que mover un cuerpo. Un cuerpo. Que pesa dos toneladas. Usted tiene que aplicarle una fuerza de tres toneladas. Para mover dos toneladas. La fuerza para usted mover dos toneladas. Tiene que ser más fuerte que las dos toneladas. Entonces, lo más fuerte que la carne es el Espíritu. Anda en el Espíritu. La voluntad tuya será de Dios. Y nunca seré esclavizada. ¡Aleluya! Amén. 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 Vamos a seguir. Pero veo otra ley en mis miembros. Otra ley. Que se revela contra la ley de mi mente. Y me lleva cautivo a la ley del pecado. Que está en mis miembros. Dice Pablo. Yo según el hombre interior. Yo me deleito en hacer la voluntad de Dios. Pero hay una ley que me quiere arrastrar. La carne está contra el Espíritu. El Espíritu contra la carne. Y las dos se oponen. O sea, la carne no quiere que yo vive en el Espíritu. El Espíritu no quiere que yo vive en la carne. Y yo estoy en el medio. Yo tengo que decidir. Tengo que decidir. O ando en la carne. O ando en el Espíritu. Es un sueño. Una ilusión. Religiosa. Amados. Tu confesión es buena. Cuando está sometida al Espíritu. Cuando tiene la fuerza del Espíritu. Pero una confesión es vana. Si no está sometida al Espíritu. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Papá, papá, papá. Papá, papá. Eso no vale. El diablo se ríe de ti. El diablo se ríe de ti. El que no ande en el Espíritu. Jamás puede vencer la ley de la carne y del pecado. Jamás. De ninguna manera. Usted puede hacer ejercicios religiosos. Usted no lo va a lograr. Miren. Donde. La denominación donde yo vengo. Pues naturalmente no. No se entiende la vida en el Espíritu. Y yo recuerdo cuando estábamos en el seminario. En la universidad. Donde estudié. Que los jóvenes nos daban. Varias veces al año nos daban retiros. O sea. Ellos llamaban semanas de oración. Donde invitaban un predicador. Y todas las semanas se oraba. Y se predicaba. Y bueno. Y un ambiente muy hermoso. Y los jóvenes salían llenos diciendo. Y yo recuerdo. Yo mismo lo hice. Me propongo hoy no pecar contra Dios. Una cosa muy linda. Y yo salía el día entero. Cuidándome. No miro para allá. No miro para acá. Oye. Jamás iba a llegar a la 42 en aquellos tiempos. No miro para allá. No miro para acá. No miro para allá. Y quiero decir una cosa. Yo tengo el cerebro aquí. Porque Dios me lo cuida. Pero yo. Parecí un loco. Rechazando los malos pensamientos. Con toda mi sinceridad. Porque me enseñaron. Entonces venía la frustración. Cuando fallaba. Y hasta. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Y volvía de nuevo otra vez. Y eso es un nunca acabar. Amados. No seamos ilusorios. La única manera de vencer el pecado. Es sometido al Espíritu Santo. En el hombre nuevo. No hay otra manera. La religión. Te va a dar un curso de esto. Un seminario de aquello. Un taller de la otra cosa. Y vas a estar de taller en taller. Y no vas a lograr nada. Te vas a ilusionar. Te van a ilusionar los predicadores. Va a salir lleno de gozo. Y de ilusión. Nada más. Y luego. Vas a caer en lo mismo. O sea. Incidentemente. Porque es una ley. Es una ley. Tú no puedes vencer una ley. Si no con otra ley. La ley de la carne. Se vence con la ley del Espíritu. La ley del Espíritu. Es más poderosa que la ley de la carne. Entonces usted tiene que andar constantemente. En el Espíritu. Sin desmayar. Y si cae. Volver de nuevo. Lo importante. En la vida cristiana. No es nunca caer. Si no cae. Dice. Seis. Siete veces. Cae el justo. Y vuelve y se levanta. Cuando Cristo venga. Lo vengo a estar de pie. Aunque usted pase la vida. Como una culebra. Un reptil arrastrándose. No, 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 no. No, la maldición a la serpiente es arrastrarse. La serpiente que es el diablo vive arrastrándose. Pero Cristo resucitó y está en los cielos. La vida cristiana es para arriba. Así como usted suelta un globo que se va hacia arriba. Así es la vida. La vida espiritual es hacia arriba. Hacia el cielo. El hombre nuevo te lleva a Dios. Te lleva a lo noble, a lo justo, a lo digno. Entonces, así se vence la carne. Estamos hablando de los deseos. Juan dice, Juan 2, 16, 14, 16. Dice, primero de Juan 2, 14, 16. Dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la carne. De la vida. No son del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa con los deseos. Y gracias a la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ahí leímos en Efesios 2, 3. Que antes en la vida, está hablando de la vida pasada. Cuando andábamos en la carne. Ojalá que ahora andemos en el espíritu. Sometíamos, andábamos en los deseos. De la carne y de los pensamientos. Estamos hablando de los deseos. Pablo ahí habla de querer. Querer es un deseo. Querer es un deseo. Podemos pasar. Pablo dice, yo quiero hacer el bien. Pero no lo logro, dice Pablo. Logro hacer el bien, pero yo no lo alcanzo. ¿Cuántos? Díganme, con toda sinceridad. ¿Cuántos de ustedes se han propuesto hacer algo para Dios bien? O vencer. Y no lo han logrado. A ver, levanten la mano, que son sinceros. ¿Cuántos de ustedes han peleado y no han ganado? Pablo lo dice. Entonces, no se sienta mal usted si un día usted cae. Lo importante es que usted aborrezca el pecado. Porque el pecado hay que aborrecerlo. El pecado hay que rechazarlo. El pecado hay que vomitarlo. La Biblia dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Andando en vuestra ignorancia. No nos conformemos a este siglo. No nos conformemos a esta vida. No nos conformemos a los deseos que teníamos antes. Conformarse es acomodarse. No se adapte. No se aclimate. No se someta a esos deseos. Vomítelo, rechácelo. ¿Han oído el dicho? Que una espina saca otra. Pues la espina del espíritu saca la espina de la carne. No hay otra forma. No hay otra forma. En otras palabras, escúchenme. En vez de concentrarnos en el hombre viejo. Concéntrese en el nuevo. La pregunta mía es. ¿Por qué conocemos más al hombre viejo que al hombre nuevo? Bueno, porque hemos andado toda la vida en el hombre viejo. Y ahora estamos comenzando a conocer el hombre nuevo. Entonces, por eso tú tienes que estar acá. Y leer la Biblia. Y estar en el ministerio de intercesión. Y tú tienes que fortalecer tu hombre interior por el espíritu. Tú tienes que ejercitar el espíritu. Pablo dice que el ejercicio corporal para poco aprovechar. No quiere decir que no aprovecha. Poco aprovecha. Ejercítate en la piedad. Amados. Hay mucho triunfalismo en la religión. Mucho triunfalismo. Y nos volvemos emocionales. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y queremos que somos como los superhéroes. ¿Han visto a Batman? Batman. 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 Batman golpea a todo el mundo. Nadie le toca y se sacude después. Superman. Superman. Pa, 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 pa. Escúchame. A un Cristo. A un Cristo. Que no tenía tendencia al pecado. Peleó con el diablo. Y con el infierno. Y su vida aquí en la tierra. No fue fácil. Entonces. Esto no se logra con triunfalismo. Ay, a la pared. En el nombre de Jesús. Aleluya. Pa, 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 pa. Ustedes ves. Esos cultos. Y yo me río. Perdón. Pero no me río de burla. Me río de tristeza. Se puede rir uno de tristeza. Pero ¿cómo es posible? Teniendo la Biblia en la mano. Escúchame. La insulina te va a ayudar. A controlar la diabetes. Pero no te la sana. Y tienes que inyectarte insulina cada día. Cada día. En otras palabras. Si tú dependes. De un estado de ánimo. De una ilusión. De un fuego momentáneo. Eso se te va. Como la espuma. No se trata de eso. No es un paliativo. El hombre nuevo. Es la medicina. Que contrarresta el mal. No es un paliativo. La ley fue dada. En el antiguo pacto. Según Pablo. Como un hallo. Para llevarnos a Cristo. Y la ley revela el pecado. Y la ley fue dada. Temporalmente. Para detener el pecado. Para que el pecado no crezca. Para que ese germen maldito. Ese virus no crezca. Y la ley mantuvo en jaque. El pecado. Deteniendo la fuerza del mal. Pero ahora. Dios no está. Deteniendo el pecado. Simplemente. Para contrarrestarlo. Y dejarlo ahí. No, 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 no. El pecado fue clavado. En la cruz. El pecado fue clavado. En la cruz. Cuando Cristo fue clavado. Él clavó el pecado. Y después lo enterró. En la tumba. De José de Arimatea. Y el que nació. Fue el Cristo glorificado. El segundo Adán. Lleno de gloria. Y de autoridad. Diciendo. Todo poder. Me he dado en el cielo. Y en la tierra. Por tanto. Y yo estaré con vosotros. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Y lo que aten en la tierra. Será atado en el cielo. Y todo lo que le pidan al Padre. En mi nombre. Ahí estoy yo. Viva la vida eterna. Porque ya yo se la di. Sí. 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 El triunfalismo es Cristo. Porque ahí Él triunfó. Miren amados. La Biblia es muy clara. La Biblia nunca te dice a ti. Que tú tienes que cambiar al viejo hombre. Porque es imposible. La Biblia te enseña a andar en el nuevo. La Biblia nunca te dice a ti. Escúchame. Que tú tienes que vencer a Satanás. ¿Saben por qué? Porque ya Satanás está vencido. La Biblia dice. Resistir al diablo. Y Él huirá de vosotros. Amén. Amén. El diablo no hay que vencerlo. Ya está vencido. El diablo. El diablo hay que resistirlo. Y dice Pablo. Y dice. Y dice el escritor. Dice el apóstol. Al cual resistir. Firmes en la fe. O sea. Estando firmes en la fe. Que se resiste al diablo. Si los cristianos resistiéramos al diablo. Firmes en la fe. El diablo tuviera. 24.7. Haciendo cola. En desempleo. Se quedara sin trabajo. Pero como ve. Que nosotros no. No entendemos a Dios. Y gastamos tanta energía. Peleando contra Él. Y el llamo se mantiene ahí. Y te agote tú. Escúchame. Escúchame. El poder más grande de la fe. ¿Tú sabes cuál es? No es luchar. Es descansar. Amén. Revelación. Esta es la victoria. Que vence al mundo. Nuestra fe. Y quien vence al mundo. Aquel que creyó que Jesucristo. Vino en carne. Ese vence al mundo. Entonces. La fe. No pelea. La fe descansa. En Cristo. En Dios. Y en sus promesas. Amén. 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 Cristo peleó. Para que tú descanses. Cristo murió. Para que tú vivas. Resucitado. Cristo bajó al infierno. Para que tú vivas. El cielo. Cristo. Crucificó. Nuestra vida. Adánica. Vieja. Pasada. Para que tú vivas. En la vida. De levantamiento. Porque la palabra. Resurrección. Significa levantamiento. Amén. 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 Hay que saber vivir la vida eterna. Siempre digo esto. Lo triste. No es. No conocer el camino. Lo triste es. Conocer el camino. Y no andar por él. Lo triste. No es. No tener el camino. Sino tenerlo. Y andar perdido. Y cuando digo perdido. No estoy hablando de vida eterna. Estoy hablando de estar extraviado. A dar por una ruta. Que no es la de Dios. Lo triste. No es tener vida. Sino. Teniéndola. Vivir como un muerto. Y la mayoría de los cristianos. Tienen vida eterna. Y viven como muertos. Tienen a Cristo. Que es el camino. Y viven perdidos. Extraviados. Tenemos el poder. Y vivimos en debilidad. Tenemos a la luz. Y vivimos en tinieblas. Tenemos a Jesús. Que es la sabiduría. Y andamos en ignorancia. Tenemos a Cristo. Que es la luz. Y andamos en tinieblas. Ya dije. Tenemos a Jesús. Que es la revelación de Dios. Y andamos oscuramente. Sin entendimiento. Y yo estoy hablando en general. Está hablando de nosotros los cristianos. El cuerpo de Cristo. Por eso Dios insiste tanto. Y por eso Dios vuelve y nos repite algunas cosas. Porque todas esas cosas. Están relacionadas. El Evangelio es uno indivisible. Y por eso. Si usted no cree algo del Evangelio. Cualquier cosa que usted no cree del Evangelio. Usted crea diferente. Usted no se va a perder por eso. Porque la salvación no es por conocimiento. Es un regalo por gracia. Vamos a suponer que yo no entienda bien la doctrina de la Trinidad. No significa que me voy a perder. Porque yo no entienda la doctrina de la Trinidad. Porque Dios no te dice a ti. Entiende bien la doctrina de la Trinidad. Irás al cielo. No, 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 no. Puede ser que en un aspecto del Evangelio. Usted pues se le enseñaron mal. Usted no se va a perder por eso. Yo he escuchado personas decir que Cristo tenía tendencia al pecado. Pues andarán confundidos. No van a reconciliar el Evangelio. Porque es una contradicción al Evangelio. Pero es una idea. El Señor no lo va a mandar al infierno por eso. Porque la salvación no es por noxis. O sea por conocimiento. Es por gracia. Amén. Ustedes han. La iglesia se ha dividido entre los arminianos y los calvinistas. Y no me gusta usar esos nombres. Porque son dos nombres de dos personas que dividieron la iglesia. Con todo respeto. Amamos. El Evangelio es. El Evangelio es espíritu. Y cuando yo predico algo que es verdad. Y lo que hace es que confunde a la iglesia. Entonces algo está mal. O yo no lo sé predicar. O yo lo estoy predicando en la carne. Porque yo no puedo. Teniendo la luz. Usar la luz como tinieblas. Yo les digo a los hermanos. Miren. Ahí. Yo tengo relación con personas en el mundo entero. Que no creen en la seguridad en Cristo. No creen en la elección. Y yo les digo. Tranquilo. Seguimos siendo hermanos. Vamos para el cielo los dos. O todos iremos al cielo. Por la fe en Jesucristo. Por gracia. Lo único. Que si tú no crees bien. Eso te va a afectar tu vida espiritual. Aquí en la tierra. No en el cielo. Aquí te va a afectar. Porque tú vas. Por ejemplo. El que no tiene la seguridad. De la salvación. Va a vivir inseguro todo el tiempo. Y va a vivir pensando. Que yo me puedo salvar. Y como siempre. También lo sé por dentro. Y sabe que no puede salvarse. Porque la vida le dice. Que es maldito. El que cree que se puede salvar. Por las obras. Saben ustedes. Porque es maldito. El que cree que se va a salvar. Por las obras. Por dos razones. Porque está rechazando a Cristo. Y segundo. Porque es imposible. Vivir perfectamente. Si yo pudiera vivir. Perfectamente. Como manda la ley. Sin pecar nunca. Ni siquiera en un pensamiento. Como lo exige la ley. Para ser salvo. Entonces. Yo no necesito a Cristo. El único ser. Que fue justificado. Por las obras. Se llama Jesús de Nazaret. Porque vivió 33 años. Sin pecar. Ni siquiera en un pensamiento. Por eso es mi salvador. Amén. Y cuando yo creo. Dios me acredita. Lo que Él hizo. Como si yo lo hubiera hecho. Como si yo lo hubiera hecho. Entonces. Lo que uno cree. Le afecta aquí en la tierra. Por ejemplo. Yo tengo años. Tratando de predicar. De que vivamos. La vida eterna. Y defino. Lo que es la vida eterna. Y muy pocos. O entienden. Yo lo sé. Por la reacción. No. No se entiende. Que la vida eterna. Ya la tenemos. Y cuando yo digo. Que la vida eterna. Ya la tenemos. No significa. Que no. Que Cristo no va a venir. Nos va a llevar al cielo. Y que seamos perfectos allá. No. Estoy diciendo. Que la vida eterna. No comienza. Cuando Cristo venga. Cuando Cristo vino. Jesús dijo. Óyelo bien. Óyelo bien. Jesús dijo. En verdad. En verdad. Os digo. El que oye mi palabra. Y crea el que me envió. Tiene vida eterna. ¿Qué tiene? Tiene vida eterna. Óyelo bien ahora. Y no vendrá condenación. ¿Por qué ha pasado? De muerte a vida. De muerte a vida. Óyelo bien. Escuchen como lo digo. Lo digo. Lo repite. Cuando uno. Cuando Dios repite algo dos veces. Según dijo a través de José al faraón. Préstele atención. El salmo dice. El salmo dice. Yo he oído esto una vez. Y lo he oído dos veces. Que en Dios está el poder. Hebreos dice. Hay dos cosas. Por las cuales es imposible. Que Dios mienta. Uno. Porque lo dijo. Y dos. Porque lo juró por su nombre. Dos cosas. Jesús dijo. En verdad. Uno. En verdad. Dos. Os digo. El que oye mi palabra. Y si oye. Fue porque nació de nuevo. Y cree al que me envió. Si cree. Es porque nació de nuevo. Tiene vida eterna. Y repite. Para que no haya duda. Y no vendrá a condenación. Porque el hombre nuevo. Dios. No te hace nacer de nuevo. Para volver a matarte. No, 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 no. Si naciste. Naciste. Y vas a vivir. Porque Dios. Dios se va a encargar. De cuidarte. Hasta el final. Porque comenzó la obra. La va a terminar. Él es cielo. Y eso hay que creerlo. Amén. Pero escúchame. El propósito de Dios. No es solamente. Llevarnos al cielo. El propósito de Dios. Es que vivamos el cielo. Oigan bien. El propósito de Dios. Es tanto llevarte al cielo. El propósito de Dios. Es que tú vivas el cielo. El propósito de Dios. No es darte. Tanto darte vida eterna. Sino que tú vivas. En la tierra. La vida eterna. Entonces. Yo tenía un profesor. De historia. En la universidad. Y. Una de las clases. Era. Historia de América. O sea. De los países. Los países de América. Especialmente. Los países nuestros. Los países. Latinoamericanos. El libro era así de tamaño. Porque hablaba de todos los países. Y él cuando hablaba. De la economía. De los países nuestros. Él decía. Que los latinoamericanos. Somos mendigos. Sentados. En bancos de oro. ¿Qué somos? Mendigos. Sentados. En bancos de oro. En otras palabras. Todas las riquezas del mundo. Están en Latinoamérica. Petróleo. Oro. Níquel. De todos. Y todas las grandes potencias. Estados Unidos. Europa. Se surten. De la materia prima. Somos ricos. Y somos los países pobres. ¿Saben por qué? Porque tenemos una mente de pobres. ¿Saben por qué? Dios tuvo que durar 40 años. Para sacar la esclavitud. De la mente. De Egipto. A Israel. Y no lo logró. Tuvo que matarlos. En el desierto. Los latinoamericanos. Duramos. Desde que llegó Colón. En 1492. Hasta 1804. Que Haití. Haití fue el primer país. De Latinoamérica. Desde aquí. Que aunque no era de habla francesa. En el 1804. Y después de ese. Ahí comenzaron. En el 10. En el tal. Y a principios del siglo XIX. Es que los países nuestros. Alcanzaron. Sus independencias. Así que cuenten. Son más de 400 años. 500 años casi. No 400 años. Diríamos así. Que estábamos sometidos a España. Entonces. Miren lo que pasaba. En la administración. Del imperio español. En América. Había gobernadores. En todos los países. Entonces. Esos gobernadores. Cobraban los impuestos. Y el oro. Y todas las cosas. Y eso. Se lo llevaban a España. A la corona española. Oigan bien. Todos los impuestos. Y todas las cosas. Se llevaban a España. Entonces. De España. Venía un resto activo. Venía el dinero. Para las colonias. Así que. Oigan bien. Se llevaban. Se. No. No. Cuando hago así. No estoy pensando mal de España. Eso lo hacían los ingleses. Los portugueses. Los holandeses. Y todo el que gobierna. Conquistando. No es porque me gusta conquistar. Es para apoderarse de los bienes de los conquistados. O sea. Pero. Los países nuestros. Eran colonias. Como eran colonias. Los impuestos y todo. Iba a la corona. La corona enviaba entonces. Para suplir. Y distribuía. Un restante. Para. Para cada país de Latinoamérica. Entonces. Que pasaba. Los países de Latinoamérica. Se acostumbraron. A mandarlo todo. Y esperar que me manden algo. Por cuatrocientos años. En otras palabras. Siendo ricos. Le dan todo. A la corona. Y están esperando. Que la corona. Así se gobierna. La mayoría de nuestros países. Todavía hoy. Hay un gobierno centralizado. Hay. Puede ser algo. Veintiséis provincias. Y entonces. El que gana las elecciones. Pone un gobernador. Pone un gobernador. Entonces. Él le manda una chiripa. Una pitanza. Le manda una cosita. A cada. A cada provincia. Y entonces. El gobierno central. Se queda con el paquete. No es así. Ahora. Que paso. Con la cultura nuestra. Nos acostumbramos. A que nos estén dando. Por eso. La mentalidad. Latinoamericana. Es de dependencia. De que nos den. Y toda relación. Es que nos den. Y estamos esperando. Y. Y. Elegimos un gobierno. Con fiesta. Miren. Ahora. Las elecciones. En la República Dominicana. Y vayan. A los países nuestros. Vean las elecciones. Eso es. Eso es. Merengue. Salsa. Eso es. Este todo ahí. Parece un carnaval. Así eligen los gobiernos. Porque tienen la esperanza. De que va a venir. Un redentor. Un hombre. Que va a cambiar. El país. Tienen. Siglos. Esperando a ese hombre. Que cambia la nación. Y cada cuatro años. Se llenan de ilusión. Este es. Este es. Este es. Y ese. Ese es así. Se los roba todo. Y todavía seguimos. Creyendo en políticos. Esa es nuestra mentalidad. Por eso digo. Por eso Dios duró 40 años. Para sacar a Egipto. De Israel. Porque es muy difícil. Cambiar una mentalidad. Cuando usted se acostumbró. Que su cultura es así. De que siempre está esperando. Que le den. La pobreza. Está aquí. En la mente. En realidad. Nadie es pobre. Nadie es pobre. La mentalidad está aquí. Si usted tiene una mente de pobre. Usted es pobre. Usted dice. Vamos a poner el ejemplo de mi país. República Dominicana. Un país. Pobre. Porque hay muchos pobres. Pobre. Una vez fue. Fue el segundo país. De productor de oro del mundo. Pobre. Con un país. Que usted escupe. Y sale una semilla. Y brota. Y sale ahí una yautía. O sea. Pobre. Pobre. Y usted ve el verdor de la naturaleza. Pobre. No tienen agua. Y es el país donde más llueve. Porque no saben almacenar el agua. Los gobernantes. Para que haya agua. Y cada cuatro años. Los sinvergüenzas políticos. Se ponen a ofrecer al pueblo. Y el pueblo. Ah. Ese. 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 Y después le dan un golpe de estado. Y lo quieren sacar. Es la mentalidad. Entonces. Yo no estoy hablando de eso. Para hablar de la política. Para aplicar todo espiritualmente. Para hablar. De un cristiano. Pobre. De mente. Que teniéndolo todo. Obra. Como que no tiene nada. Porque no sabe lo que tiene. Es un mendigo. Sentado en un banco de oro. Lo tiene todo. Y no sabe que lo tiene todo. Y el que viene. El que viene. Le compra el banco. Por un espejito. Saben que. Saben ustedes. Cuanto costó la isla de Manhattan. Catorce dólares. Catorce dólares. Que los indios se lo vendieron. A los holandeses. Porque antes de los. De los ingleses. Estaban los holandeses. Por ejemplo. Aquí. Aquí. Esto era Nueva Holanda. Nueva York. Los holandeses. Estuvieron primero acá. Catorce dólares. Que entre. Entre artículos. De espejitos. Y cositas. Manhattan. La capital del mundo. Catorce. En ese tiempo. Catorce dólares. Era algo. Yo veía en mi país. Y usted lo ve. Que llegan los extranjeros. Los. Los judíos. Los árabes. Los. Los turcos. Orientales. Llegan a nuestros países. Pobres. Muchas veces vienen. Están emigrando. Por situaciones. Llegan a nuestros países. Y en dos o tres años. Son ricos. Y nosotros estamos allí toda la vida. Y somos pobres. Ellos llegan sin nada. Uno de los hombres más ricos que había en el Cibao. Llegó. Era un árabe. Llegó sin nada. Yo veía que salían vendiendo caramelos. 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 Un caramelo. No un dulcito. Caramelo. Con un palito. Caramelo. 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 Y un centavo. Caramelo. Caramelo. Cuatro meses después. Una carretilla. Caramelos. 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 Dos años después. Un van. Un vancito. Un carro ya. Caramelo. Ya le están vendiendo caramelos. A todas las tiendas. Caramelos. Cuando vienen a ver. Tienen. Surten todo el país de caramelos. Comenzaron vendiendo caramelos. Es saber. Administrar. Es saber. Bregar. Yo digo bromeando. Que si usted ve un día un judío en Disney World. Es porque es rico. Porque un judío. Si está comenzando a hacer su capital. No se va a meter a gastar dinero. Dando vuelta en una rueda. Eso lo hace ya cuando está lleno de dinero. Pero no gasta su dinero en tonterías. Nosotros sabemos que cuando llenemos los impuestos. A principio del año. Nos van a dar tres mil dólares. Y no lo hemos recibido todavía. Y vamos a la mueblería. Llenamos la casa de muebles. Compramos un televisor. Y nos metemos en deuda. Antes de recibir el dinero. ¿Cómo vamos a tener nada? Está aquí la pobre. ¿Sabe lo que usted puede hacer con tres mil dólares? Si usted lo invierte vendiendo caramelos. Entonces. Estamos llenos de recursos. No lo sabemos emplear. No lo sabemos administrar. No tenemos dominio propio para decir esto no y eso sí. Así pasa espiritualmente. Tenemos vida eterna. ¿Y cómo estamos viviendo? Derrotados. Si el diablo se ríe. El diablo está que. Mire yo le veo rabo al diablo así. Jesús. Jesús lo vio como un rayo que caía. Yo lo veo ahí. Nervioso. Porque el diablo no quiere que se escuche eso en la iglesia. Hay mucho en la iglesia. Mucho triunfalismo. Mucha paja. Poco trigo. Muchas emociones. No. La vida cristiana es seria. La vida cristiana es como la gloria. La palabra gloria significa peso. ¿Qué significa la palabra gloria? Tanto en el antiguo testamento como en el otro. Significa peso. La misma palabra significa peso. Por eso habla de cada vez más grande un peso de gloria. Porque la gloria es peso. La vida cristiana es pesada. Es peso. Peso completo. La vida cristiana. ¿Quiénes triunfan en la vida? Los que saben administrar las oportunidades y los recursos. Los que son disciplinados. Es más importante la disciplina que la inteligencia. Es más importante. ¿Qué cosa? La disciplina que la inteligencia. La mayoría de los genios nunca se gradúan en la universidad. Son aquellos que tienen que pelear. Ahí, 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 persistiendo. Porque generalmente el genio que es inteligente. Ah, yo no voy a estudiar. Ah, ¿para qué? Ah, yo me lo sé eso. Y confía en la vida. Y confía en la vida. Y confía en su inteligencia. Y no tiene disciplina. Entonces, todo eso lo está diciendo Dios. Porque nosotros, siendo ricos en Dios, vivimos como pobres. Vivimos con ilusiones espirituales. Haciendo resoluciones a principios del año. Gritando todo lo puedo en Cristo que me fortalece y siempre derrotado. Yo recuerdo un ministro compañero. ¿Cómo está fulano? En victoria total. Y siempre lo estaba llevando al diablo. En victoria total. Y su vida era un desastre. Juzgando a todo el mundo y nunca lo aplicaba a su vida. Perdónenme. Dios está hablando para sacudir. ¿Cuál fue la última canción que cantamos? Grandioso. Que dice que cuando Él está yo tiemblo. Dios hace temblar el templo. Pero no para destruirlo. Sino para que los que están adorando sepan quién es Él. En otras palabras. Si la presencia te hace temblar. Entonces, la palabra debe hacerte temblar. No ardía en nuestros corazones cuando nos hablaba. Dijeron los dos caminos en Maús. ¿Qué dijeron los 120? ¿Qué dijeron los 5 mil? En el día de Pentecostés. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvados? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Y fueron compungidos de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Compungidos de corazón. La palabra compunge. La palabra estremece. La palabra sacude. La palabra crea hambre y sed. Esto es serio, hermanos. Puedo cantar la canción. Cristo me hizo libre. Cristo me hizo libre. Y vivo como un esclavo. No. A libertad hemos sido llamados. Solamente que no usemos la libertad para dar ocasión a la carne. Ese Pablo. Y Dios no te está reprendiendo. Te está sacudiendo. Es diferente. Dios quiere decirte a ti a mí lo que tenemos. Todo el cielo está en nuestro favor, amados. Miren. Quiere. La Biblia habla que Cristo dice. Todo es nuestro. Diga conmigo. Todo es nuestro. Nosotros de Cristo. Y Cristo de Dios. Dice que el Señor nos ha enriquecido con toda bendición espiritual. Dice la palabra que todo el cielo está en nuestro favor. El Padre está en nuestro favor. El Hijo está en nuestro favor. Allá intercediendo. El Espíritu Santo está aquí batallando con nosotros. Llevándonos a toda verdad. Los ángeles suben y bajan sobre los herederos de la salvación. Amados. El diablo está asustado. Pero el diablo dice. Déjalos dormir. Que no saben lo que tienen. Pero Dios está aquí para despertarte a ti a mí. Dale un aplauso al Señor. Amén. En otras palabras. ¿De qué manera? Si la Biblia dice que nosotros cuando estamos en la carne entregamos nuestros deseos a la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿De qué manera puedo yo librarme de eso? ¿Cómo? ¿Con una ilusión? ¿Con una confesión? ¿Con un zapateo? No amados. Esto es serio. Hay que tomar decisiones serias en la vida. Hay que resistir la carne. Hay que resistir el diablo. Mire, la Biblia habla de la carne. Dice. Yo tengo tres domingos por entrar en el tema y yo no he podido. Y saben ustedes cómo se llama el tema que, el tema, cómo librar la voluntad de los malos deseos. Ese es mi tema. Y yo no he podido entrar a decirte cómo, aunque creo que estoy diciendo cómo hace tiempo. Pero, pero con los textos aquí. Y Dios está diciendo, no es con ilusión, no es con emoción, es con decisión. Es con determinación. Es, me decido andar por el Espíritu. Me decido. ¿Y cómo ando en el Espíritu? Pues sometiéndome al Espíritu. ¿Y qué hago? Alimentar al Espíritu. ¿Y cómo lo alimento? Alimentar al Espíritu. Oración. Diaria. Estudio de la Palabra. Adoración a Dios. Venir a los cultos, no solamente el domingo. Hay 24 horas de intercesión. Unirse a la intercesión. Hay 16 ministerios. Unirme a un ministerio. Entrar. Entrar. Al ejército de Dios. A las actividades de Dios. A los propósitos de Dios, mejor dicho. Decisión. Decisión. Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. En cada culto está Dios y tú no lo sabes. ¿Cómo está Dios presente en tu vida y tú no lo sabes? ¿Cómo está Dios tratando de llamarte la atención para volverte al camino y tú no sabes? ¿Cómo es posible eso? Como los griegos atenienses, adorando al Dios desconocido. Dice un altar ahí y Pablo pasó y decía al Dios desconocido. Y Pablo decía a ese Dios que ustedes adoran sin conocerlo, vine a hablarles de ese Dios. ¿Saben lo que, amados, adorar a un Dios desconocido? Y ese Dios se nos está revelando con 66 libros, a través de la predicación, a través del Espíritu. De muchas maneras, de muchas maneras. Me gusta como comienza el Epístolo a los Hebreos. Y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, a los padres a través de los profetas. En estos días nos ha hablado por el Hijo, a quien ha constituido heredero de todo y por quien hizo el universo. Nadie sabe todavía quien escribió el Epístolo a los Hebreos. Y yo lo sé, porque el Epístolo a los Hebreos lo dice. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces, ahora está hablando, escribirte el libro. ¿Quién escribió el Hebreos? Dios. Dios, el libro comienza Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras. Hoy nos ha hablado por el Hijo. No se sabe quien lo escribió, pero escribió Dios el libro. En el libro de Hechos, querían apedrear a Pablo en Efes. Y porque aquel Demetrio el Platero, recuerdan ustedes, decía, el negocio se nos está derrumbando. Porque este Pablo le pone a predicar que no son dioses lo que hacemos, sino que son ídolos, son estatuas. Hicieron un alboroto allí. Y comenzaron a vocear, viva Diana de los Efesios. Viva Diana de los Efesios. Y dice que vocearon por dos horas. Y después no sabían por qué se habían reunido. ¿Caleanlo? Eso nos pasa a nosotros, adoramos todos los domingos un montón de tiempo. Y no sabemos a quién adoramos. Y leemos a la palabra todos los domingos y no sabemos de qué me... ¿Cómo tuve el mensaje? Hermosísimo. ¿De qué hablaron? No sé, pero estuvo bueno. Dije, amén, aplaudí, salté, brinqué. Pero el compromiso. El compromiso. ¿Por qué Dios ha dejado las notas estos días y se nos ha ido así en la espontaneidad del Espíritu? ¿Saben por qué, amados? Yo entiendo el por qué. Por lo mismo que está haciendo hoy que hizo el domingo. Dios nos quiere sacudir. Dice, espérate. Te estoy hablando hace tiempo. Yo quiero que tu voluntad sea mía. Tú puedes tener un buen deseo, pero un buen deseo no cambia nada. Dios quiere un compromiso. Y un compromiso diario, constante. Sin desánimo, sin desaliento. Una cosa es perder una batalla. Y otra cosa es perder la guerra. En el caso nuestro, ya la guerra fue ganada porque Cristo la ganó. Ahora hay que ganar las batallas. ¡Dale aplauso! Amén. Y cuando el diablo te gane una batalla, tú le vas a decir, diablito, ganaste una batalla. Pero la guerra ya, mi capitán te la ganó a ti. Mi general te la ganó a ti. ¿Saben por qué David ganaba las guerras? Dios me dijo eso. ¿Saben por qué David ganaba las guerras? Oye, Dios me dijo, ¿por qué David se llevaba a Dios al campo de batalla? Llévate a Dios al campo de batalla y tú serás un vencedor. Amén. ¿Ha leído el Salmo? ¡Wow! Donde le pide a Dios y dice que el cielo tembló. ¡Wow! Y dice que llovió, cayeron granizos y todo. ¿Vale? ¿Vale? Y llevaba, cuando ahí estaba, cuando comen, por eso, por eso mataba leones y osos. Un muchachito, porque llevaba a Dios. Y cuando llegó allí, vio a aquel gigante desafiando. ¿Qué hizo él? Ahí con una, con una, una ondita. Y aquel era un, aquel era un gladiador, amados. Un hombre experimentado en guerra. Le dice, tú vienes a mí con un palo. Posiblemente tenía aquí el báculo de pastor, no sé. Y quizás tenía la piedrita. Dice, tú vienes a mí con palo y con piedra, como si fuera un perro. Dice, no. No, ni vengo con palo, ni con piedra. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Dios de Israel. A quien tú has desafiado. Y hoy, Jehová te va a entregar a mí. Y te van a comer las aves del cielo. ¡Wow! Y con la misma arma, lo mató. Con su misma espada. Lleva a Dios a la batalla. Lleva a Dios a la batalla. Dile a Dios cada día. Padre, te entrego mi voluntad. Te entrego mi voluntad. Señor, te fallé. Fallé. Fui débil. Pero vuelvo, Señor. Vuelvo, 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 Señor. Vuelvo, vuelvo. El diablo dice. Ay, ya lo vencí. No, no, no. Tú estás ganando escaramuzas. Que son pequeñas batallitas. Pero yo, ya Cristo ganó por mí. Yo no estoy peleando una guerra para ganarla. Sino para conservarla. Ahí. Yo estoy aplicando la victoria de Cristo a mi vida. Es fácil. Ya hay alguien peleó por nosotros y ganó. Ahora tenemos que guardar la fe. Guardar lo que hemos recibido. Usar las armas espirituales que Cristo nos dio. Para entonces resistir al diablo. Porque está vencido. Es resistirlo. Entonces, conclusión. Vieron la batalla de Pablo. Que quería hacer el bien. Pero encontraba una ley dentro. Pablo. Una ley dentro de sus miembros. Tú la tienes la ley. No te desanimes. Es una ilusión. Una ilusión. Miren. Ustedes saben por qué hay problemas con las personas que pelean contra las drogas y los vicios. Una persona drogadicta dura dos años. Limpio. Como dicen. Yo estoy limpio por dos años. Los alcohólicos. Yo estoy limpio. Tengo tres años limpio. Usted puede durar cinco años limpio. Pero eso no significa que usted no es alcohólico. Usted tiene ahí adentro la adicción. Está en sus miembros. Está en su cuerpo. Porque la adicción no solamente es física. Es psicológica. Entonces, si usted se descuida a los cinco años. Entonces, un día que fracasó en algo y se le mete una depresión. Sale usted a buscar la botella. Y después que se la toma. Después de luchar cinco años. Usted dice. Pero esto no vale la pena. Mejor entregase el alcohol. Cinco años. Es que fuiste ingenuo al pensar. Que ya el enemigo está vencido. Y tú le estás subestimando. No. No. La Biblia habla de una guerra constante contra el mal. Hasta que seamos transformados. En un abrir y cerrar. Dejo a la final trompeta. Y esto es corruptible. La naturaleza humana. Natural. Tanto lo físico como lo moral de nosotros. Se ha desarraigado. Y solamente nos quedemos con la gloria del Cristo resucitado. Amén. Y déjame decirte algo. Aquellos que temen a Dios. Escúchame. No creas tú. Que tú ofendes a Dios. Porque tú. Caigas. Si tú. Tienes una actitud correcta. De pedir perdón. De arrepentir. Y de seguir luchando. Tú tendrás siempre a Dios como tu aliado. Como tu padre. Porque Dios sabe que tú eres débil. Y Dios sabe que tú no puedes vencer sin su ayuda. Y Él te la ofrece. Pero Él quiere una actitud diferente. Primeramente. De reconocimiento. Segundo. De arrepentimiento. Tercero. Cada vez que tú caes. Tú te levantas. Y siempre dependiendo de la gracia de Cristo. Lo importante. No es. Llegar al cielo invicto. Sino llegar en victoria. Y que la victoria está dependiendo de Cristo. Y del Espíritu. Constantemente. ¿Entendiste lo que te quiero decir? En otras palabras. Cuando tú caigas. No te desanimes. No digas. Ay Señor. Ya viene. Esto no se puede. Señor. Caí pero vuelvo. Señor caí pero vuelvo. Y dile a Dios. Señor. Señor. No es suficiente tu perdón. Quiero tu intervención. No es solamente tu perdón. Yo sé que la sangre de Cristo me limpia. Lo que yo quiero es que el Espíritu Santo me dé la victoria. Entonces. Miren. Escuchen esto. Y interprétalo en el Espíritu. A Dios. Le importa más. Le importa más. La motivación del corazón. Que tu misma victoria. Porque a veces peleamos. Y la motivación es falsa. Y a veces caemos. Y nuestra motivación es buena. Y Dios lo que mira es. El corazón. Abraham. No tuvo que matar a su hijo. Cuando lo iba a hacer. Dios solo detuvo. Ya. No tienes que hacerlo. Ya yo sé que tú me temes. Y Dios te va a decir a ti hijo. No te haces de convencerme. Yo sé que tú eras un caído. Pero tú me temes. Y a mí lo que me importa es tu corazón. Tú estás llorando. Luchando. Tú estás aborreciendo el pecado. Tú no te estás conformando con el pecado. Tú lo abomitas. Dígale a Dios llorando. Señor. 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 Tú me perdonas. Pero yo aborrezco esto. Yo sé que tengo tu perdón. Pero yo. Líbrame de este cuerpo de muerte. Aborrezco esta situación. Porque te amo. Y esta atadura me separa de ti mentalmente. Y me bloquea. Y me hace sentir débil cuando yo soy fuerte. Y el Padre está cerca de ti. Peleando contigo. Nadie. 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 Se va a quedar caído. Si tiene una actitud. De dependencia. Primeramente de Cristo. Y del Espíritu Santo. Nunca. Dice que Dios no dejará para siempre caído al justo. 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 Entonces caen los, caen los justos. Caen los justos. Si. Siete veces cae al justo. Y vuelve y se levanta. Los justos no se quedan abajo. Suben. Y eso es lo que le molesta al diablo. Y agrada a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Amén. 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 Mire a Pablo. Yo sé que en mí. No morir bien. Ya lo sabemos. Lo importante es. No conformarte. No conformarte No aclimatarte No someterte a eso No, 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 no Se iría peleando hasta lo último Pero peleando, peleando, peleando Porque yo aborrezco esto Amén Denle un aplauso al Señor Aleluya Amén Quiero terminar Porque el Espíritu me trajo Cuando Cristo venció al diablo En el desierto Dice el Evangelio Y el diablo se fue Y lo dejó por un tiempo El diablo te va a tentar Y Dios se va a librar Y te va a dejar por un tiempo Pero va a volver Tu lucha va a seguir Va a seguir Pero Dios va a volver a tu favor No es que va a volver Es que está a tu lado Dale un aplauso al Señor Aleluya Amén 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 Díale a la carne Te aborrezco Te aborrezco Te aborrezco Te aborrezco Te aborrezco Aunque tú me venzas Te aborrezco Te aborrezco Te aborrezco No me conformo a ti No me aclimato a ti No voy a colaborar contigo No, 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 no Me aferro a la victoria De Cristo Sigo peleando Va a haber ocasiones Que tú vas a tener que decir Como Saúl Sáquenme de campo de batalla Porque estoy herido Llévate a Dios A la guerra Y siempre tú serás un Victorioso Como David Aleluya Vamos a orar a Dios Padre bendito Dios bueno y eterno Gracias, gracias, gracias Por tu palabra Tú has dicho lo que tú has querido Tú has aplicado la palabra Para que sepamos Lo que tenemos Señor Y lo que no estamos usando Y también Padre Para que sepamos pelear esta batalla Dependiendo de Cristo Dependiendo de una guerra Que ya está ganada Hay que resistir al diablo Hay que crucificar la carne Con sus deseos En el nombre de Jesucristo Nuestra carne está enferma Está viciada Por eso Por eso Nos ataca Está dentro de nosotros Señor Tenemos que crucificarla Constantemente Ayúdanos a matar la carne Con los deseos Señor Padre a crucificar la carne A hacer morir El viejo hombre Con sus sechos Constantemente Él está muerto Y lo seguimos matando Así como Cristo Lo clavó en la cruz Así vamos a clavar la carne Oh con el poder Del Espíritu Santo Para vivir La resurrección De Jesucristo Padre Dios mío Tú nos estás enseñando Que cuando andamos En la carne Sometemos la voluntad A nuestros deseos Pero cuando andamos En el Espíritu El deseo que prevalece Es el deseo De tu corazón El deseo De agradarte El deseo De vivirte Señor Dios Danos siempre Ese deseo Que el deseo De agradarte Sea más poderoso Que el deseo De agradarnos A nosotros mismos Que el amor A tu voluntad Haga que sometamos Nuestra voluntad A la tuya Para que la victoria Tuya Llegue a nuestra Voluntad Entonces podamos vivir En el Señor En el Señorío De Cristo En la victoria De Cristo Dios en el nombre Bendito de Jesús Yo sé Yo sé que hay hermanos Acá Y en las naciones Que tienen Grandes batallas Con debilidades Ancestrales Con debilidades Adquiridas Con los años Porque sembraron Mucho en la carne Y tienen Oh Señor Padre Tienen el diablo En esa naturaleza Y están peleando Titánicamente Pero Señor Ahora hacen Echan mano A la vida eterna Echan mano A los logros De Cristo Echan mano Señor A la mediación De Cristo A la diestra Del Padre Echan mano Al poder Del Espíritu Santo Echan mano Al poder De la palabra En el nombre De Jesús Auxilianos Dios Socorrenos Dios Que nadie Se entregue A la voluntad Del enemigo Que nadie Se entregue A la voluntad De las debilidades De los deseos Sino que nos Entreguemos A ti Padre En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Yo bendigo Hoy a mis hermanos Y Padre Y te ruego Una intervención Todopoderosa En el nombre De Jesús Para dar Fortaleza Que el hombre Interior Se ha fortalecido En Cristo Jesús Ahora Señor Que haya vida Señor Que haya renovación En el Espíritu Santo Que Padre Levántate En nuestro interior Apodérate De nuestra voluntad Queremos agradarte Queremos vivir La vida eterna No queremos vivir Como pobres Siendo ricos No queremos vivir Derrotados Cuando somos victoriosos Padre No queremos vivir Como muertos Cuando tenemos Vida eterna Padre En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Derrama Sabiduría Consejo Inteligencia Para administrar Lo que tú Nos has dado Señor Abre nuestros ojos Abre nuestro Entendimiento Que algo pase Hoy Acá En nuestras vidas En el nombre De Jesús Basta ya Dice el Espíritu Santo Padre Oramos En el nombre De Jesús Mi hermano Mi hermana El Dios Del cielo Que te ama Que ha hablado Hoy Y que te dio La victoria Y en Cristo Jesús Quiere que tú Retengas Esa victoria Ya Cristo La ganó Ya está seguro En el cielo Ahora La victoria Que hay que ganar Es en la santificación Por el Espíritu Santo Y Dios Se va a dar la victoria También en la santificación Como se la dio A Cristo En la justificación Y cuando Cristo Venga Te la dará En la glorificación Donde va a extirpar De ti Y va a desarraigar Esa naturaleza Perversa Para que se acabe Ya la lucha Contra el mal Y tú vivas En la victoria En la paz De la vida eterna En Cristo Jesús Que Dios te bendiga Y te dé la victoria En Cristo nuestro Señor Aleluya Amén Amén Y Amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx, New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!